Bueno, en particular festejamos la décima edición, es un número muy redondo, nos complace. Esto viene de un proceso muy largo. Hace 10 años, cuando esto arrancaba, teníamos un montón de dudas, de decir, va hacia acá o hacia allá. Pero bueno, junto a la sociedad civil se fue armando un grupo de gente que empuja todo esto y nosotros, de alguna manera, queremos mostrar también una serie de cosas. Particularmente el evento en sí habla de nuestro hábitat, habla de cómo queremos vivir, de todas las políticas ambientales que se quieren impulsar al respecto. Particularmente este año vamos a hacer énfasis en eso. Junto con la Dirección de Gestión Ambiental, tenemos un montón de instancias de restauración ecosistémica que queremos mostrar. A la vez lo que el municipio propiamente hace. Y por supuesto, todo lo que los emprendedores, con mucho esfuerzo, arman para funcionar dos días. Y todo se refiere a eso, se refiere al hábitat. A ver cómo podemos vivir mejor, cuáles son las cosas que defendemos en una ciudad como Atlántida, una ciudad abierta, llena de jardines, incentivando a buenas prácticas una serie de cosas más. En definitiva, festejamos también el cumpleaños de la ciudad, el día 19, con un evento sobre Plaza Varela, donde vienen los escolares de todas las escuelas del territorio a disfrutar de un espectáculo y a refrendar esto que es el cumple de Atlántida. Y bueno, un evento que ya tiene historia, que vino para quedarse, que concilia muchos apoyos de públicos y privados para poder realizarse, los cuales agradecemos profundamente. Amén de todo el ejercicio que la gente hace. Ahí asisten no solo pobladores locales, sino que también mucha gente disfruta de un paseo amenísimo, tranquilo, en familia. Y bueno, una vez más ponen Atlántida en el lugar que merece. Atlántida, ustedes lo habrán visto, las últimas temporadas de verano se han incrementado mucho los visitantes, pero también lo hacen durante el año. Y este evento así lo propone y bueno, celebramos que eso pase porque siempre nos gusta mostrarnos de esa manera y procurar que esto sea trabajo para nuestra gente también. Alcalde, nos vamos a estar viendo el 19 en el aniversario, el sábado y el domingo en un programa especial que vamos a realizar. Gracias por su tiempo siempre. No, no, gracias a ustedes por difundir esta buena práctica que el municipio tiene.